Bienvenidos a titulares de TNI. A continuación las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Ruso. En noticias locales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos proveerá vuelos para reubicar en viviendas temporeras en el territorio continental a unos 3.000 puertorriqueños que siguen en albergues tras el paso del huracán María. La agencia va a proveer asistencia prioritaria de transporte a pedido del gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Michael Pierluisi, extendió por 10 días adicionales las órdenes de congelación de precios a los artículos de primera necesidad y a los márgenes de ganancia en la venta de gasolina, diésel y gas licuado. Las órdenes de congelación de precios, por su lado, se emiten con el objetivo de evitar abuso contra los consumidores y alzas injustificadas de precios en momentos de emergencia. En noticias internacionales, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones contra decenas de funcionarios venezolanos desde que el gobierno de ese país orquestó la instalación de una asamblea constitucional en agosto con poderes prácticamente ilimitados. El Departamento del Tesoro informó hoy que impuso las penalidades en respuestas a las elecciones regionales del mes pasado en Venezuela, que calificó de fraudulentas. Las medidas congelan los bienes en Estados Unidos de los funcionarios señalados y prohíben a todo estadounidense realizar transacciones con ellos. Con estas y otras informaciones en nuestra próxima edición. Bendiciones.